40. Vamos a llamar a los Javis y desmontamos ya esta teoría, porque esto está saliendo mucho. No, yo no sé nada, ya lo dije en su momento. Y si tiene que ver Noemí Arguez con Candela Peña, hombre sí, que cobra la misma, que soy yo, Yolanda López. Hola, Ambrosi. Oye, que tenemos una duda. Bueno, hemos rememorado viejos tiempos, porque los seguimos rememorando, pero creo que hemos ido más allá, que más que rememorar, hemos disfrutado de este reencuentro, porque al fin y al cabo, nosotros nos conocimos en Homozaping, nos conocíamos antes, pero Homozaping fue un momento importante en nuestras vidas. Luego nuestras vidas profesionales se fueron separando, aunque personalmente siempre hubo los momentos de contacto. Y para mí reencontrarme con Yolanda no solo era maravilloso, sino que era necesario, porque yo necesitaba que esta serie la protagonizara ella en el personaje de Candela Nieto, de nada. Pero es cierto, porque además, por las historias que quería explicar, por cómo querías explicarla, y por el tono que va un poco de la comedia al drama y del drama a la comedia, necesitaba hacerlo con ella, que después de aquellos años de Homozaping, pues ahora es otra actriz, que está en otro momento, que tiene otras herramientas, incluso en otro momento vital. A mí me pasaba lo mismo, y necesitaba que eso fuera un viaje en común, juntos. Pues... Como una pesadilla, pobre, que la tenía frica por teléfono. Sí, es verdad, porque a mí me daba miedo, es verdad que me daba miedo, porque me jugaba mucho. Pero luego pensé, en un momento, pensé, te va a dejar tanta libertad, tanta creación entre los dos, te va a inspirar tanto él, que creo que tienes la obligación moral de estar en esta vida, como actriz, y hacerlo. Fíjate, va un poco más allá de lo que soy protagonista, es una cosa dramática. Entonces dije, no puedes estar... por miedo a fallarle, tuve momentos en los que dije, ostras, no lo quiero hacer. Pero un día se despertó y dijo, vale. No, no, es verdad. A veces por miedos, solamente ves la parte negativa de las cosas, ¿sabes? Lo negativo que era, el propio director. A mí me pasaba lo mismo con ella. No, 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 negativo es todo lo contrario, ¿sabes? La parte positiva es que es con José, tía... Pero a veces, yo creo que a todo el mundo, nos coge como miedo, y era en plan, no, 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 no. Pero luego resultó lo que me había dicho mi buena conciencia en algunos momentos. Yo creía que lo tenía que hacer sí o sí, no me podía escapar, porque sabía que iba a hacer una cosa de calidad y que me iba a dejar participar de eso que le había creado. Y además, cómo le iba a fallar a una persona que te viene y confía así en ti, ¿sabes? Si te viene un payaso que confía en ti, pues no. Bueno, Yolanda, ¿quiere hacer una serie conmigo? Y aún así, y aún así, pero para mí era déjate de miedos y resultó como, o sea, ha resultado como yo pensé en ese momento. He transitado por lugares y me ha hecho partícipe de eso suyo, que ha salido de él. La verdad es que a Yolanda y a mí hay una cosa que nos gusta mucho, porque creo que siempre hemos funcionado así, nos gusta jugar y nos gusta crear, porque ella es más, va más allá de actriz, lo que decía ella, es muy creativa, entonces siempre está creando y a mí me gusta dejarla con libertad y que vaya creando y luego, pues si es necesario, acotarlo. Y en esa creación nos reíamos mucho, primero empezamos, sí que empezamos a pensar en personajes de televisión, pero mira lo que te digo, en personajes de televisión argentinos, cuando empezamos a hablar de divas maravillosas como Susana Jiménez, Moria Kassain, de que cuando nos conocimos nosotros hace 30 años estaban en el candelero y las conocíamos. Es más que yo porque había actuado en Argentina. Claro, de hecho había estado en Argentina y estaba como obsesionado, que podíamos extrapolarlo a personajes televisivos de aquí, pero tampoco nos quisimos enrocar con nada en la realidad, porque ya teníamos como un contenido real con Ani Gartiburu, con La Terremoto, con Migo, que era como un contenido real y que Yolanda tuviera la libertad de no nos vamos a basar en esto ni en lo otro, empezamos a crear un personaje que lo que te decía del juego, nosotros lo hacemos mucho a veces desde el aparato físico, esta peluca, ¡ay, qué maravilla! Este tal, estos labios, estas gafas, esta forma de hablar, estas uñas, este tal, entonces eso nos va mirando y probablemente al final sea al revés, se acabe pareciendo ese personaje a gente real o que, ¡ay, pues me recuerda a esta o me recuerda al otro! Cuando nosotros hemos partido de la vida o de gente incluso que te has cruzado por la calle y una señora sale y dice, hola, oye, perdona, ¿sabéis dónde está? Y Yolanda dice, ¡ay, pues podíamos hablar como esta! Sí, sí, sí. Pues es cierto. Curiosamente, igual es un viaje inversual de Homozapin donde cogeamos a personajes reales como Belén Esteban en su caso o María Teresa Campos y ella hacía un personaje con vida propia que al final no tenía nada que ver con las originales, aquí a lo mejor hacemos al revés, cogemos un personaje real y luego se acaba apareciendo a lo mejor estará la gente mirando la serie y mirando, ¡uy! Pues esta me recuerda a Fulanita o a Menganita, pero tampoco nos quisimos quedar con nada porque si no a ella la limita también. Limitaba, limitaba. Claro. No, de hacer televisión no. Ni como actriz de hacer una serie, sí, con José, pero de hacer televisión no porque 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 estoy haciendo que hago televisión pero está muy bien hecho y parece que haga televisión pero hacer televisión no. Bueno, de hecho, al final lo que hablábamos es que la realidad y la ficción es tan peculiar que de repente en Uno Amanecer que es una serie que empezó a gestarse hace cinco años Yolanda hace de jurado de un talent que presenta a Nigar Tiburu probablemente coincidamos en Antena con un programa real donde Yolanda hace de jurado de un talent que presenta a Nigar Tiburu no está basado en hechos reales porque en Uno Amanecer empezó mucho antes pero al final nos gusta mucho trabajar en algo que de repente pueda la gente diga wow, pero esto que es parecen los dos lados del espejo de Alicia lo que hay que descubrir es si el País de las Maravillas está en la realidad o está en la ficción Es que ha sido una cosa como muy peculiar sabes que yo haga eso hace unos meses ya y hace poco me llamen y me digan vas a hacer de jurado de un programa donde está a Nigar Tiburu entonces era para mí y para ella también es como un flash ¿sabes? Bueno, es bonito porque al final es como eso las dos caras de la comedia y el drama vamos a llamar a los Javi si desmontamos ya esta teoría porque esto está saliendo mucho No, yo no sé nada ya lo dije en su momento y si tiene que ver Noemí Arguez con Candela Peña hombre sí que cobra la misma que soy yo Yolanda hola Ambrosi oye que tenemos una duda lo demás nada no tiene que ver nada que estoy contenta también porque siempre digo a ver si se me acaban los personajes pero estoy muy contenta nada no tiene que ver nada de más Sí, porque además yo creo que Yolanda es tan tan potente creando personajes y esos personajes en esta serie en Nueva Amanecer que es escena el domingo 10 de marzo en A3 Player por si no había quedado claro hace un personaje protagonista pero en realidad es porque sale mucho y rueda mucho pero ella cuando hace Noemí Arguelles o cuando sale en una película acaba haciéndose prácticamente la protagonista aunque salga en dos secuencias y es tan potente que ella misma se está poniendo el más difícil todavía de hecho nosotros aunque la conversación nos duró un momento porque era como ay, que no se tiene que parecer a Noemí ni se tiene que parecer a Bienvenidos a la Familia ni se tiene que parecer a esta ni se tiene que parecer a la otra ni se tiene que parecer tal pero entonces surgió algo nuevo de repente Pero me ayudaste mucho tú Bueno, claro porque ahí hay que ayudarla porque es que de repente es como ya su carrera acaba siendo un campo de minas de personajes que tiene que crear uno nuevo pero luego sale la magia y a base de trabajarlo y de ver y de ver el look Pero eso te lo debo aquí también lo de la magia Claro Bueno Es hablar constantemente o sea, prejuzgamos y criticamos a todo el mundo entre comillas ¿sabes? De decir pues hay una en mi barrio que no sé qué ja, ja, ja ¿no? Y de ahí o sea, trabajamos de prejuzgar Sí, totalmente ¿sabes? Y ellos no lo saben además los personajes reales en los que nos hemos basado no lo saben Exacto Suscríbete y entérate de todo a los que nos dicen